Hemos encontrado en nuestro campo, en propiedad privada de la Fundación Flora y Fauna, alrededor de 500 cabezas de ganado que no tenían marca. Había vacas y caballos que habían pisoteado todo el alambrado y se metieron de prepo en propiedad privada. Nosotros hicimos la denuncia correspondiente a la policía porque nos encontramos con esa cantidad de cabezas de ganado en nuestro campo y la policía nos acompañó a rearlas hasta un corral donde se llamaron a los presuntos dueños para que vengan a reconocer esas cabezas. El ganado se acompañó hasta fuera del campo y a los dos días volvieron a invadir. Volvimos a tener un poquito menor, pero alrededor de 300 cabezas que no estaban marcadas, pero que vinieron algunos pobladores cercanos a reconocer como propias. Esa zona invadida por este ganado es zona que está destinada a ser parque, ¿verdad? Claro, claro. Hoy por hoy es reserva privada, es parte de una propiedad privada de la Fundación Flora y Fauna, pero ya fueron cedidas para ser el Parque Nacional Iberá. Así que en poco tiempo eso va a ser parque nacional. Están invadiendo un territorio que hoy por hoy es privado, pero que va a ser parque nacional de todos. ¿Se sabe quiénes son estos ganaderos? ¿Son grandes ganaderos? ¿Son pequeños ganaderos? Aparentemente las personas que se presentaron ahí eran gente, algunos del lugar, otros que parece que viven acá en Corrientes o en el pueblo de Concepción no son tanto del paraje. Si no me equivoco, entre alrededor de dos y tres pobladores que suman esta cantidad de cabezas. Lo llamativo, lo raro, es que hay gente con la cual nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, nos conocemos porque somos vecinos y desde la Fundación se le ha dado pastaje gratis, convenios, porque sabemos que las tierras estuvieron inundadas, sabemos que este año las inundaciones afectaron mucho más fuerte que otros años y somos solidarios con nuestros vecinos desde hace años que lo que hacemos cuando viene la época fuerte de muchas lluvias y que los campos no están preparados, le permitimos pastar en nuestro campo, pero lo hacemos de una manera prolija y legal, lo hacemos mediante un convenio firmado donde nosotros como propietarios le permitimos meter una cierta cantidad de cabezas para salvar ese ganado y que no muera con las lluvias.